¿Cómo va el tema de las pausas? ¿Se respeta? ¿No se respeta? ¿Cómo va para ti? Creo que nosotros, en una mayor así, digamos... No sé, sería en las qualifiers la mayor, ¿no? Porque si es la misma mayor, no puede pasar eso. Ya es la culpa del torneo y ellos mismos van a decir sí hasta que ellos digan. No sé, sería... Esperamos, ¿no? Damos nuestros 15 minutos y de ahí ya sigue. Sigue la partida. Él tendría que estar en el Thunder cuando yo estaba clasificando para la tercera de Peseo. ¿Tú crees que Mati me respetó? ¡Mino! ¡Eso es como... ¡Pim! ¡Cinco minutos! ¡Plim! Falco, escúchame, tengo una pregunta para ti. ¿Podrás responderlo? Sí, normal. Ok. ¿Cómo es que eres el encoblado de kickear a alguien en EG? ¡Esa es la misma pregunta! ¡Esa es la misma pregunta! ¡Pregúnteme! Pregúnteme. ¿A quién sería y por qué? ¿A quién? ¡Puede! Yo estudié la misma pregunta. ¡Tú ya lo respondí! ¡Sí! ¡Ya lo ha pensado! ¡No lo ha pensado! ¡No! ¡Estás demorando! ¿Qué pasa? Si ustedes me dejan hablar... ¡Ya! ¡Habla! ¡Habla! porque yo creo que a nivel internacional y él lo va a comprender si no lo comprende lo podemos debatir para mí él tiene sus héroes mucho más de confort a lo que va mucho más a extender su pool de héroes entonces para mí de los cinco si tengo que sacar a uno sería pando pero acá hay una pregunta si eres un equipo de cinco ¿cuál es el posición? ¿qué posición tiene que tener menos pool de héroes? yo elijo el cinco no, estás mal yo he encontrado de alguna forma y lo hemos visto en los teams profesionales que hasta los picks de cuatro se vuelven cinco por darle solo un confort al tema de líneas ya yo te puedo decir algo con tu debate del giro pool y eso si es que eres buen coach y analista has dado cuenta que durante todos los mayors y torneos importantes este año los cinco que han ganado torneos han jugado menos giro pool yo en este año he jugado once héroes doce héroes por torneo celer y que ha ganado las mayors ha jugado ocho o siete ya ya de qué manera o sea yo te digo una tercera de qué manera puedes voy a responderle no matarlo si en la cual te están adivinando tu pick porque los picks van muy precisos en tema tú me cambias el sky el rugby el enigma me puedes cambiar más cero que tú quieras pero vamos a ver el confort que tú tengas porque la verdad muchos players vienen y dicen yo juego con todo y eso es mentira o no hay unos guantes de box por ahí tú lo tienes que tener muy bien afilado y no solo acá en Sudamérica normal pero ahí en internacional si no tienes esos héroes muy bien platicados no me puedes decir que son de tus puleres yo no le he dicho que no juega un poco puleres que lo juega mal le he dicho y lo digo sin su cara que lo juega mal ahora está recuperando su pregunta está recuperando yo no estoy diciendo fuera de esto yo le estoy diciendo su cara que lo juega mal porque nuevamente pero cuál es el concepto de jugar mal de cada uno ya varía mucho lo que deberías preguntarle como tú te conocías después que estás ahí ya le puedo responder algo más fácil le puedo responder algo más fácil me hables el Seattle y tú me vas a decir mira podemos ver todo eso tu Rubik lo debaste mal y yo lo sé que tú lo sientes tu enigma lo debaste mal y todo eso ahora tú tienes mucho más mejores héroes que eso por tema de tu joder de gran yo también lo he sentido yo también llevo el draft y todo eso pero de ahí a que me digas tú ahorita que esos son tus sueres la pepanda ya pepanda háblale háblale déjame decirte algo tú te estás basando mi performance en general por tres juegos yo he jugado a Rubik dos veces que he perdido y he jugado a Enigma una vez he jugado más de 200 partidas en competitivo estás pasando toda mi carrera en tres juegos de esto que vas a ganar tu carrera con los héroes que has picado en ese momento ya porque yo estoy haciendo ahorita críticos entonces déjame hacer algo voy a basar tu carrera en los todos los días más lo que has hecho en tu vida listo en todas las veces que has perdido y has perdido todo tu rap voy a decir que eres déjame responder déjame responder habla pan habla voy a decir que eres una basura de coach porque no sabes grastear porque has perdido en la final te lo puedo aceptar y todo eso normal y todo eso pero no te la vas a acertar pero nunca nunca me voy a olvidar nunca me voy a olvidar que eras el favorito cuando yo era uno y te eliviné cuando eras uno pero falco es que cuando no no era nada no fui pero donde estabas papi lo que pasa es que tú no estás entendiendo la lógica de la respuesta tú estás yéndote por otro camino porque te favorece pero te jode que te respondan en la realidad te jode que te hayan respondido yo le estoy respondiendo de las cuales los héroes que yo he dicho en vivo lo he dicho enigma y rubia pero es que si Juanjo ¿qué me encanta? ¿otro héroe? es muy bueno es muy bueno y no le voy a decir que no por algo está representándose internacionalmente pero disculpa la palabra yo no me voy a esconder yo no me voy a quedar callado por el tema que me ha hecho falco tú no sabes cómo internacionalmente porque si lo sé porque si he viajado porque si he estado ahí ya viajero escúchame internacionalmente pero si he estado ahí y venga yo no lo he viajado 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 escucha un toque esto es lo que está pasando en este debate y por eso es que está fallando ya espera pero me da una respuesta yo gané un playoff yo gané un playoff ya escúchame esto es lo que falco 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 escúchame esto es lo que falco por favor cada vez que vamos a estar en una mesa y vamos a criticar a las personas de su performance entonces no tenemos ninguna validez porque yo le he dicho así directamente por los seres yo no he ido que su performance de Panda en este torneo es una mierda no pero es que no tiene nada de malo de decir escúchame a ver vamos ahí yo le he dicho que su bebé tocado y le he dicho de dos formas esos dos seres han sido tocados y no lo he hecho bien y lo estoy diciendo en su cara a ver a ver a ver pero estoy seguro que Panda también cree que no fue su mejor Rubik no fue su mejor enigma no 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 él mismo lo dijo él ha dicho él le dijo a ver escúchame él te está respondiendo estás basando todos mis resultados y mi performance por tres juegos casualmente en los que era perdido no 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 a ver escucha no 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 Panda se ha basado en estadísticas ha estado diciendo de 200 juegos que tengo competitivos te ha basado en tres te estaba basando en tres juegos en tres juegos casualmente y tú le has respondido si me pasó con los tres juegos que has estado mal y estás jugando mal por eso Panda te responde y te dice si yo me tuviera que basar en resultados y ahí te da tu revolcón ahí está por eso ahora para poner para poner las cosas en sentido para poner las cosas yo me siento yo me siento cuando estaba clasificando con el video que hoy día así es muy difícil es muy difícil confrontar a una persona que con hechos pues está lo que pasa es esto y hay que tener una cosa muy 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 en claro con hechos el equipo en el que conforma Panda hasta el día de hoy en la actualidad es el equipo que mejor resultados ha tenido a nivel internacional y es el único equipo que ha podido llegar a un top 4 en una mayor así que o sea escúcheme escúcheme no escuchame algo escuchame por favor estamos desavios ¿quién lo critica? ¡Tú! no escúchame de todas las preguntas ¿quién te critica? tú los esqueres y los dibujitos ya no los dibujitos no pero te critica también porque queremos ver un avance no claro queremos ver mucho más de ti porque nos puede aquí nadie se lleva mal que creo que es algo que la gente tiene que saber aquí nadie se lleva mal con nadie yo te critico porque sé que o sea lo que hemos visto en un juego no se necesita que en un internacional no lo puedan hacer pero yo te lo digo así directamente porque lo quiero ver ¿sabes por qué? porque tú eres de su tú estás representando ahorita no al Perú estás representando a Sudamérica no, no, no yo ahí tengo que poner un pared Panda está representando a Panda no tiene por qué cargar con nadie esa es su chamba su carrera su sueño y no tiene por qué cargar con el sueño de nadie más claro yo solo cargo con mi peso y el de mi familia nadie más eso es muy cierto eso es muy cierto bueno, lo único que yo le podría decir a Panda y no reclamar sino decir yo lo único que te puedo reclamar no reclamar no reclamar no reclamar recalcar es que es un hecho histórico el tema de que hayan podido pasar a un puesto 3 puesto 2 y eso a mí me hubiera encantado mucho porque Perú en puesto 2 Mayor es algo histórico no o sea, no es reclamar sino quería saber qué pasó para que no pasen a ese tercer puesto porque era algo único no sé si se volaron a repetir quizás vuelvan a pasar sí espero que sí pero quería saber por qué qué sucedió porque ese momento del juego es muy difícil o sea, ahora puedes decir oh brother puedo pasarle su refresh lo que sea pero ese rato pensar en eso es muy difícil entonces quería saber qué pasó y ya me lo respondiste y te agradezco mucho por eso y aparte de eso que Falco y tu CPP número 1 Blue acá está CPP número 1 admito el único y que está bien el debate y todo ese tema pero claro tú estás respondiendo con hechos pero igual creo que Falco ahí siempre tiene cosas que decirte y ese es el tema del programa en realidad claro si tú tuvieras que mejorar algo de ti ¿qué mejorarías? Hay tú o sea, hay muchas cosas que mejorar cosas que estoy trabajando con el tiempo lo del Hero Pool no sé que me ha mencionado el Hero Pool no sé en qué momento puedo dejar de ser malo porque el año pasado no sé he jugado 5 héroes este año estoy jugando 12 he jugado 10 héroes bien he jugado 12 héroes mal ¿no? el Ayo no lo jugaba en ningún momento el año pasado hay otros héroes que no juegan todo el año el año pasado está jugando otro Badom Bain ahora en todo este año no he jugado ninguno de esos tres así que yo nosotros no somos proplayers como totalmente vigentes pero creo que Benjas y yo te o sea, creo que al menos yo estoy de acuerdo con el tema de que el Support 5 no tiene que manejar un pool de 30 héroes justamente en el target el personaje que menos pool de héroes tiene que manejar porque más que nada el tema de Draft Bands y todo ese tema se enfocan a los cores y al Support 4 que tiene mucha relevancia el 5 suele ser first pick no, no solamente depende del equipo y también del meta por favor tu opinión más profesional posible ¿ya? si tú fueras el responsable de kikear gente a Katsuki ya englobando un coach es válido es válido es válido la pregunta es válido englobando coach ya englobando coach ¿a quién kikearías y no vale el suicidio? tienes que decir ¿quién? yo creo que a Falco lo cambiaría por Naoji que Naoji lo llevó a Tanger al tío es una lista creo el cabezón el cabezón la cabeza el que no sabe jugar en late game nao yo para mí personalmente gracias por la invitación personas así como tú frontales que me digan las cosas como son porque algunos no lo saben y no y te lo dicen las críticas son así abiertas y tú lo sabes muy bien yo también lo sé hay que aceptar esto pero cuando tú los enfrentas es de la muchas gracias por estar acá y espero nuevamente verte porque te voy a seguir criticando te voy a seguir que lindo que lindo que lindo para que pueda mejorar y todo eso porque eso es lo que busco de ti gracias por representar a América gracias Panda la verdad gracias a América por querer ser el primer representante de nosotros gracias nuevamente gracias Panda Panda volverías al programa ¿le has pasado bien? el doble que están borrachos ¿eh? ¿qué? yo no 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 yo no